Hoy en la tierra el cielo envía un mensajero alénico Con una panucia, paz y alegría, cantando un ritmo universal Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Viene anunciando el nacimiento de nuestro amable redentor Llenos de agradecimiento, cantemos todos con amor Gloria a Dios en el cielo Todos aquí vengar mortales, que nubes siempre lo hallarán O el que perdona nuestros males, que hoy ha nacido en Belén Gloria a Dios en el cielo Forman su corte unos pastores que de rodillas a sus pies Cantan alegres sus canciones para Jesús, María y José Gloria a Dios en el cielo